La felicidad es el gigante secreto cristiano Chesterton decía que la felicidad es el gigante secreto cristiano. Nosotros tenemos la suerte dentro de la iglesia de poder estar alegre. Sabemos que para conseguirlo hay más alegría en dar que recibir, por tanto tenemos que ser generosos, como nos recuerda San Pablo. La felicidad es una alegría que nos llena de paz. También concretaba San José María. Dios ama al que da con alegría, otra frase de San Pablo. Por eso la felicidad depende de nosotros si salimos de nosotros mismos y nos damos a los demás, a las personas que lo necesitan. El amor sacia, la felicidad. Jesús, ayúdanos a darnos cuenta de que si queremos ser como tú, seremos felices. Si queremos invitarte, tendremos que entregarnos a los demás. Y tú has corrido el riesgo de nuestra libertad, porque podemos decirte siempre que sí, o salirnos con la nuestra muchas veces, o mejor dicho, con la del demonio, y te negamos a ti. Jesús, en Europa tenemos mucha suerte, tenemos casi todas las necesidades cubiertas, y en gran parte de América del Norte también, América del Sur depende de los sitios, Centroamérica depende. En Europa tenemos una renta per cápita de unos 15.000 euros al año, mientras que en África la mayoría, la gente, millones y millones de personas, viven por debajo del umbral de la pobreza, que es uno o dos euros al día. Sin embargo, el sufrimiento físico y sobre todo el sufrimiento moral es lo que a la gente más le duele. Hay personas que han sufrido el odio en sus carnes o ellos han odiado, personas que, pues por desgracia, a veces nos pasa que somos muy egoístas, que no somos generosos, que somos vanidosos, y eso nos va destrozando poco a poco. Mientras que los psicólogos están hasta arriba en Europa, en Occidente, en África, ni siquiera se lo plantean, y la gente es muy alegre. Es alegre porque tiene, sobre todo, a muchísima gente a su alrededor que les quiere, y ellos no tienen que preocuparse, simplemente tienen que disfrutar de la vida, porque están acompañados y no lo tienen fácil, tienen que ir a buscar agua, o a lo mejor a las cuatro de la mañana, les queda lejos el colegio, pero no les preocupa, siguen sonriendo, son felices porque se sienten acompañados. Incluso las personas aquí en Europa, cuando nos damos cuenta, Jesús, que nuestra vida es un regalo que no nos pertenece, que tú nos la has regalado, pues nuestra vida, cuando somos agradecidos, cuando intentamos dar a los demás eso que tú nos has regalado, ahí es cuando nuestra vida mejora, y se nos quitan muchísimos problemas. Ayúdanos, Jesús, a mejorar. Un obispo americano muy conocido, en televisión muy seguido, hace ya décadas, Fulton Singh, decía que si él quería saber cómo era una persona, no le preguntaba en qué trabajaba, qué logros había adquirido en toda su vida, cuántas casas tenía, sino que le preguntaba cuánto estás dispuesto a sufrir por los demás. Tú, Jesús, das la vida por nosotros, por tus amigos, y nosotros con nuestra existencia aquí en la tierra, para ser alegres, para ser como tú, también tenemos que darnos a los demás, ayúdanos a ser generosos. Santa Teresa Calcuta decía que donde hay amor, ahí está Dios. Jesús, que en nuestra vida ese darnos sea con cariño, con amor a las personas. Hay que amar, ¿hasta dónde hay que amar? Hasta que duela. También seguía diciendo la madre Teresa de Calcuta. Y hay una regla muy fácil de quedarte con ella, y una muy difícil de practicar, que es sufrimiento más amor igual alegría. La alegría en la cruz. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por los amigos, como nos dices tú, Jesús. Jesús, ayúdanos a ser personas alegres, ayúdanos a ser personas entregadas. Podemos estar pendientes de las personas que están a nuestro alrededor, de las personas sobre todo que sufren, que tienen necesidad, a lo mejor en tu clase, en tu universidad, o en tu trabajo, si ya estás trabajando, a ver quién está cerca de mí que le veo hoy un poco triste, o que no puedo hacer algo que debe entregar ya, y yo a lo mejor sí que tengo mayor conocimiento, porque me han dado más dones Dios, entonces tengo que intentar sacar a esa persona adelante, hacer que su vida mejore. Y muchas veces depende de nosotros, de estar nosotros presentes, pendientes, de mandar un mensaje, hacer una llamada, de hacer la vida mucho más llevadera a las personas que nos rodean. Por lo tanto, Jesús, que nos acordemos todos los días que el sufrimiento más amor, igual alegría. Nosotros, sí, tendremos que sufrir un poco, tendremos que dar nuestro tiempo, a veces tendremos que sufrir un poco más, muchas veces tendremos que intentar escuchar, qué complicado es eso, Jesús, que me importen las cosas de los demás, de mis amigos, e incluso de las personas que me han tratado mal. Tú, Jesús, nos dices que hay que querer a todo el mundo, incluso a las personas que han ido a por nosotros, o que nos han cometido algún mal. Tenemos que amar a todas las personas. Y si vivimos de esta manera, Jesús, nuestra vida será dichosa, porque nuestra vida te intentaremos en cada día imitar, y por eso será una vida llena de felicidad. Pues Jesús, ayúdame a entregarme a los demás, ayúdame a ser como tú, ayúdame a ser feliz toda mi vida aquí en la tierra, y sobre todo, en el cielo.